Más cerca del socialismo en Estados Unidos, Chuchubert advirtió que eliminar el obstruccionismo se puede llevar a la mesa a la mesa si sigue habiendo oposición a los temas del legislativo por parte del Partido Republicano. Claudia Gurizati calificó a Nicolás Maduro como un régimen delictivo transnacional en declaraciones que fueron entregadas al Diario Nacional de Venezuela. No han podido ni podrán, se los digo a la oligarquía, justicia, máximo castigo y no va a haber perdón. Los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder. Lo juro por el pueblo. Puja de poderes en Colombia entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por la preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. La Fiscalía no ha adoptado ninguna decisión, no la puede adoptar, simplemente le ha solicitado a un juez que precluya la investigación. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pide la liberación inmediata de Yanine Áñez al gobierno boliviano de Luis Arce y lo considera injusto. Gustavo Petro dice que no es amigo de Nicolás y dice que cuando sea presidente de Colombia, investigará toda la ruta del narcotráfico. El general dice que si no se hubiera ido de la Casa Blanca, el precio hubiera sido diferente en el programa de Santilli. El abogado involucrado en el caso de Ruth, que involucra al expresidente, fue sancionado por la Corte de Texas. Él también fue abogado de Hillary. ¿Cuál es la empresa que ha crecido un 600% a través del Bitcoin? Ya les contamos. El esposo de Ivanka habló con los medios después de que saliera de la Casa Blanca. El país de Xi Jinping habla de la iglesia de Estados Unidos y lo acusa de ser un imperio estimativo. Los invitamos a que se vayan a la parte final del video, nos acompañen con un like para este contenido, suscríbanse a nuestro canal y déjenos sus comentarios, son importantes para nosotros. Noticias de hoy en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información. Arrancamos con la información. Esta declaración de mis amigos han sido calificadas por muchos analistas internacionales y geopolíticos como temerarias y nocivas para la democracia en Norteamérica. Y es que hace pocas horas el senador Chuck Schumer dijo que eliminar el obstruccionismo estará sobre la mesa si los republicanos siguen diciendo no a los proyectos en el Congreso. Y aseguró que es posible si se siguen oponiendo, señala a los conservadores, a las iniciativas legislativas azules y solamente dice él que se necesitan 60 votos para el debate. Y por supuesto, Nick McConnell, líder de la minoría republicana, dijo, es el único cuerpo legislativo en el mundo donde una mayoría no es suficiente para la mayoría de las cosas en el lado legislativo. Y anunció que no debería de cambiarse. Por su parte misma, con él también señaló que los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema de Arizona, demócratas, ambos han indicado que no quieren que se elimine el obstruccionismo y contamos con ellos para defender la institución. Cuando se le preguntó sobre los comentarios durante una aparición en The Sunday Show, Schumer dijo que Estados Unidos necesita un cambio grande y audaz. El tipo de cambio que comenzamos a hacer es el plan de rescate de Estados Unidos y tiene que continuar en muchas formas que ha tenido y de muchas otras. En infraestructura, democracia, cosas de las que se ha venido hablando poco aquí. Dijo Chuck Schumer que nos gustaría trabajar con los colegas republicanos para lograr ese cambio sin lugar a dudas. Esa es nuestra preferencia, dijo Schumer. El senador Manchin dijo a principios de este mes que el Senado estaba programado para asegurarse de que el partido minoritario participe mientras continúen oponiéndose a la eliminación del umbral de los 60 votos en el Congreso. Ahora, si quieres que sea un poco más doloroso, haz que se pare y habla. Estoy dispuesto a mirar de cualquier manera que podamos, dijo Manchin, pero no está dispuesto de quitarle la participación a la minoría. He estado en la minoría, he estado en la mayoría y puedo decirles que el respeto que tengo en ambos lados cuando he estado allí debería de ser así. Tengo algo que decir, escúchame y quiero que esto suceda. Si bien Chuck Schumer acusó a los republicanos de no querer trabajar con los demócratas, por otro lado, los republicanos están diciendo lo mismo. Y los demócratas durante los primeros meses en la administración azul especialmente sale a la luz de cómo los azules aprobaron el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares sin un solo republicano votando. La senadora Susan Collins dijo lo siguiente, ella es republicana, por Maine, y dijo que espera seguir trabajando con esta administración y solo espera que el senador Schumer no siga siendo un obstáculo para el bipartidismo, dijo la senadora Collins a los periodistas en el Capitol Hill la semana pasada. Eso es lo que la gente de este país quiere ver. En pocas palabras, quieren obligar a los que piensan diferente a los que están con el pueblo a acompañar todos los actos legislativos como lo hacen los países socialistas en el mundo. Están diciendo los analistas internacionales y ven el panorama bastante oscuro para el futuro de Estados Unidos si se llega a aplicar la eliminación de la oposición en el Senado como lo quiere hacer ver el senador Chuck Schumer. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Me dejan sus comentarios, por favor, en la cajita de respuestas del video. Señoras y señores nos vamos para Venezuela allí hay revolución por las declaraciones que fueron entregadas por la directora del canal NTN 24 luego de que las autoridades del país cafetero confirmaran las advertencias en contra de la humanidad de la periodista desde el país caribeño. Así como lo están escuchando, amigos, la encargada del medio de noticias colombiano NTN, estamos hablando de Claudia Gurizati, aseguró que la protección que le brinda el régimen venezolano a Alia Jesús Santris prueba aún más lo que hay en Venezuela, que es un régimen delictivo transnacional. La periodista, quien fue advertida indirectamente por el mismo Santris, dijo que Nicolás es el jefe de la estructura criminal más grande del mundo y dice que no lo duda y es el jefe criminal más grande del mundo porque desde Miraflores o su poder de facto han convertido el epicentro transnacional del crimen organizado. Volvemos a repetir, amigos, esta palabra la dio la comunicadora Gurizati al medio nacional, medio periodístico del país venezolano. Esto después de que la Policía Nacional de Colombia confirmara que el jefe de las disidencias de la FARC advirtiera a Gurizati y a Vicky Dávila de manera indirecta. Esto ocurrió después de que el programa La Noche de NTN 24 emitió un video en el que el guerrillero advirtió al presidente Duque. La periodista colombiana dijo que bajo liderazgo de Nicolás confluyen todas las organizaciones criminales y terror que existen. Estas, según la periodista, operan con protección de Venezuela. Además, están relacionadas al narco como las FARC, los carteles mexicanos o grupos terror como el Hamas, el Isbola o el Estado Islámico. Gurizati entregó que el régimen de Maduro también controla desde Miraflores una amplia estructura de lavado de activos. Estamos hablando de negocios ilícitos más rentables de las organizaciones más organizadas, más el terror, que también es muy rentable desde el punto de vista político, dijo la periodista de NTN 24. Entonces, Nicolás es el más grande estructurador del crimen organizado porque estructura todas las organizaciones criminales en Venezuela. Las organiza, les pone territorio a su disposición y confluyen todos, expresó en su entrevista que fue entregada al medio nacional en el país caribeño. En Noticias de Colombia, vamos a mirar la puja de poderes que hay por el caso de Álvaro Uribe Vélez y lo que dijo el magistrado de la Corte Suprema ante la decisión de preclusión del caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. La Corte Suprema asegura que la Fiscalía hizo equipo con la defensa de Álvaro Uribe y sus declaraciones las entregó a través de un medio masivo de televisión el día domingo, diciendo que la defensa del exsenador contó con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación para que lo defendieran de su caso, por falsos testigos, según el magistrado Luis Antonio Hernández. Esto dijo el funcionario de la Corte al medio de comunicación. La Fiscalía participó en la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo el actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente cuando me refiero a que hizo equipo, es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la dirigencia de la indagatoria saltaba el derecho constitucional nacional. El magistrado también aseguró que las actuaciones de los abogados del exsenador fueron en términos irrespetuosos a la Corte durante todo el proceso y condenó esta conducta y lo hizo a través del medio de Noticias Caracol. Agregó también que han agredido personalmente a los magistrados de la Corte. Me parece que con su conducta, según el funcionario de la Corte, han agredido la dignidad de la justicia y de algunos de sus magistrados con el riesgo personal que implica para ellos. Hernández también sostuvo que además del alto tribunal está libre de cualquier sesgo, pues no hace parte de ningún partido político y únicamente actúan en respeto a la Constitución que exige Colombia. Nosotros somos jueces, actuamos sin sesgos, actuamos con respeto de la Constitución y la ley y no representamos ningún partido político y por lo tanto todos estos reproches de sesgo ideológico son manifestaciones irrespetuosas ante la Corte y sus magistrados, dijo tajantemente Luis Antonio Hernández. Recordemos que el 5 de marzo, a través de un comunicado a la Fiscalía de Colombia, a través del fiscal encargado Gabriel Jaimes, solicitó que se precluyera la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fra procesal. Ahora se solicitará a la audiencia para leer el escrito con las explicaciones desde la solicitud de preclusión que quedará en manos del juez para aprobar o negar la petición. Luego de valorarla integralmente de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y información legal obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tiene la característica de delito y otras que si lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe, explicó el ente de la Fiscalía. Además, dejan claro que en la investigación sí hubo derechos, pero que no se puede decir que el expresidente es autor o partícipe de ellos. Con la decisión de la Fiscalía se llevaría a cabo una audiencia de preclusión en la que el fiscal presentará el escrito con los argumentos por los cuales se considera que el caso no debe llevarse a juicio. Aquí también van a escuchar a quienes salieron desfavorecidos y finalmente un juez aprobará o rechazará esta posición. En caso tal de que lo acepte, las personas que fueron víctimas, como el senador Iván Cepeda, podrían oponerse a la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de tomar la decisión en segunda instancia que revocaría la primera o lo confirmaría. En el lado contrario, si el juez niega la solicitud de preclusión y considera que los argumentos del fiscal no son válidos o suficientes, la Fiscalía deberá presentar otro escrito de preclusión con nuevos argumentos o pruebas que efectivamente evidenciarán la necesidad de acabar con el proceso del exsenador o este se puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien según la votación de los magistrados podría avalar o negar la decisión del juez en primera instancia según el informe. En caso de negarla, la Fiscalía presentará un escrito de acusación en contra del expresidente y llevarlo a juicio, ya que como la etapa de investigación se cumplió, no habría plazo para seguir y el tribunal podría irse por esta opción. El caso incluso podría llegar a la sala de casación de la Corte Suprema, por lo que el tribunal podría no tener la última palabra. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe agradeció en un tuit la decisión que se toma en su caso. Por su parte, el senador Iván Cepeda también se refirió a la decisión del ente acusador. Esto fue lo que dijo el senador. A Uribe le digo hoy, triste historia la suya, al final de su vida pública intenta torcer y mancillar por todos los medios de la justicia, pero eso ha sido inútil. El país debe saber su culpabilidad. La juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz. Al final del túnel, explicó el senador Cepeda en sus declaraciones a los medios. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, me dejan su comentario en la cajita de respuestas, por favor. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló y culpó al expresidente insinuando que él es culpable de lo que pasa en la frontera de Texas con el país azteca durante una aparición en This Week de ABC el domingo. Y dice que esto es un problema para todos los norteamericanos. Lo que la administración heredó es un sistema roto en la zona y están trabajando para conseguirlo. La última corrección, según este medio, dice que El Azul anunció el sábado que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se incluye en esfuerzo de todo el gobierno para albergar a hijos y a sus acompañantes con el apoyo de la Agencia Federal para el manejo de este tipo de situaciones a medida que los números continúan aumentando. Pero mucha atención, tras la detención de la expresidente interina de Bolivia, el líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exigió la inmediata liberación de Yanine Áñez y pidió a las naciones aliadas de ejercer presión para que sean escuchadas todas las palabras de la mandataria de Bolivia. Así lo dio a conocer Juan Guaidó el 13 de marzo. Recordemos que la expresidente encargada que está envuelta en estos problemas judiciales, ella reconoció a Juan Guaidó a nivel internacional como mandatario legítimo de Venezuela. Esto dijo el líder opositor. Exigimos su inmediata liberación y abogamos para que la comunidad internacional contribuya a ejercer presión para hacer valer el respeto a las garantías políticas de todos los actores que hacen vida pública en este país. Es lo que dice el comunicado de prensa por parte del presidente interino de Venezuela. Y además, el líder opositor expresó el rechazo ante lo que él cataloga como injusto caso de encarcelamiento de Yanine Áñez y de dos de sus colaboradores que hicieron parte de su gabinete. Áñez fue aprendida en la región amazónica de Beni y fue trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia hasta La Paz. El viernes también fueron arrestados dos de sus colaboradores en el gobierno en la misma región. Dicho de otras palabras y en opinión de muchos opositores, Áñez se encabezó con firmeza un año en la presidencia interina de Bolivia en medio de un clima de alta conflictividad y polarización tras el abandono de Evo Morales luego de las denuncias de haber impulsado un gobierno presuntamente ilegítimo según la agencia AFP. Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, nos vamos para Colombia. Hace pocos días el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, dijo a la periodista Vicky Dávila que no es amigo de Nicolás y dice que si es presidente de Colombia en el 2022 investigará la ruta del narco. Como lo están escuchando amigos, el senador también dijo en la entrevista que Venezuela ha destruido su economía e indicó que países como Colombia y Estados Unidos han sido parte de este mismo plan para Venezuela, dijo Petro. Son dos elementos fundamentales quien hace depender su economía del petróleo, Chávez y Maduro y quien bloquea las exportaciones. Pusieron en bandeja a Venezuela para que fuera golpeada, opinó cuando la periodista indicó los responsables de esa destrucción. Son ambos líderes, recalcó Petro. Vicky le preguntó al senador si creía en las acusaciones que hacía el país norteamericano en contra de Nicolás y su régimen de ser auspiciadores de grupos transnacionales dedicados al narco y esto fue lo que respondió el senador de la Colombia Humana. Si yo llego a ser presidente de Colombia, lo que inicio es una investigación sobre las rutas del narcotráfico por Venezuela y si en esa investigación colombiana aparecen estas frases como ciertas, haremos el proceso de juzgamiento pero en Colombia, afirmó el senador en medio semana. Pero también fue claro en otras de las respuestas que entregó al medio donde dice que un mandatario no puede creer en la justicia extranjera porque acaba con la soberanía de un país. Esto expresó Gustavo Petro, quien es candidato a la presidencia del 2022 en Colombia. Añadió que un presidente no puede creer en las justicias extranjeras porque esto acaba con la soberanía nacional, pero cree también que la justicia de su estado debe ser autónoma, independiente y fuerte. Concluyó tras ser consultado si estaba de acuerdo con las investigaciones norteamericanas que señalan a Nicolás estar presuntamente involucrado con grupos de narcotráfico. Mucha atención porque en Estados Unidos les contamos que el general Escudero del Expresi dijo en las últimas horas que todo hubiera resultado diferente si no se hubiera ido de la Casa Blanca y esto lo dijo con Pete Santilli el fin de semana donde hablaron temas de lo que pasó el año anterior y que ustedes ya conocen mis amigos y que no podemos exponer aquí en el video. El general fue 33 años involucrado en la inteligencia en los Estados Unidos y en ese entonces acababa de ser nombrado por el empresario y expresidente como director de la agencia de inteligencia de defensa y oficial superior de la inteligencia militar en el departamento de defensa en Estados Unidos. Pero escuchen bien amigos, cuando Santilli le preguntó al general que cuál era su mejor estrategia si hubiera estado con el presidente en el tiempo de lo sucedido respondió lo siguiente. El general dice que cree que lo habría hecho y cree que habría una de las cosas que podrían haber pasado es que me hubiera quedado en la Casa Blanca. La decisión de alejarme de la Casa Blanca es una variedad de cosas y no daré los detalles de eso. Les diré que la información estaba tácita, realmente simplemente no estaba allí, era relativamente nuevo y hubo un esfuerzo enorme, masivo, realmente alejarme de la Casa Blanca porque no hubiera sucedido y lo creo con el corazón y el alma. Si no me hubiera alejado de la Casa Blanca no habría habido una investigación de Mueller. Y ante la pregunta de Santilli sobre la colusión que hay entre la corte y los demo, esto respondió el general. Si creo que las personas de nuestro país, las que han tenido fe a lo largo de los años, en las últimas décadas, y ciertamente creemos de lo que se trata nuestra constitución, de lo que se trata nuestro país, es tener fe en aquellos que están sirviendo en nuestro gobierno para que hagan lo correcto por la gente de este país. Creo en la fe en el tejido de lo que se supone que representan estas instituciones, en particular el poder judicial. Al final del día se supone que defienden al Estado de Derecho y la Constitución de los Estados Unidos y les diría, la gente está perdiendo la fe. Esta información la pueden corroborar en el medio Getaway Pondy. Amigos, justicia divina, dicen muchos patriotas. Y es que, señoras y señores, atención porque en las últimas horas se ha conocido que el abogado de la excandidata presidencial, hablamos de Hillary, y quien adelantó muchas denuncias relacionadas con las L, fue sancionado por los jueces de apelaciones federales del Estado de Texas. Así lo detalló el diario Washington Examinator. Todo este contexto se resume, amigos, que el destacado abogado Markelías, quien es un abogado de Perkins Coy, fue castigado con sesiones por los jueces de apelaciones por haber presentado una apelación redundante incoherente ante la corte. Y esto fue considerado como una forma de saltar el derecho de la franqueza en el caso del Partido Azul, que luchaba contra una ley de Estado que prohibía el sufragio directo en la administración del Expresi. Markelías es bien popular por sus luchas en cada comisión de Estados Unidos, y especialmente el año pasado los indican de contratar a la firma de investigación de la oposición Fusion GPS, que contrató al esteril británico Christopher Steele en 2016, y fue criticado por el Tribunal de Justicia de Estados Unidos de apelaciones para el quinto circuito el jueves, junto con varios de sus colegas. Y esto no lo dicen los medios tradicionales, sencillamente porque no les sirve que la gente se entere de lo que está sucediendo dentro de las esferas demo. Pero aquí hay mucho más, señores y señores. La jueza Edith Clement, nominada por el expresidente George Bush en 2001, y la jueza Jennifer Elrod, nominada por Bush en 2007, ordenara que se sancionaran a Elías y a sus asociados, a sus cómplices, mientras que la jueza Catarina Heines no lo hizo. El caso es que los apelados no notificaron a la corte que su última moción para complementar el expediente presentado el 10 de febrero de 2021 era casi idéntica a la moción para complementar el expediente presentado hace varios meses por los mismos abogados. El 29 de septiembre del 2020, los apelados también no notificaron al tribunal que su anterior y casi idéntica moción fue denegada. Dictaminaron los jueces. Esta inexplicable falta de divulgación de la negación anterior de su moción saltó su deber de franqueza, según el tribunal que los está sancionando. Pero ¿cuál fue la decisión? Atención, amigos de Noticias de Última Hora, este dato. Se ordenó a los abogados azules, incluido Elías, que paguen los honorarios de los abogados y el doble de los costos, y los jueces recomendaron a Elías y a sus colegas que revisen la sección de reglas de conducta profesional sobre sinceridad hacia los tribunales y alentaron a complementar una obra de educación jurídica continuada en el área de ética y profesionalismo, específicamente con sinceridad con el tribunal. Elías también estuvo involucrado en los casos judiciales en Wisconsin, argumentando un caso por lo sucedido. Y también estuvo detrás de uno, si no en varios. Por ejemplo, en Georgia, en casos L, y estaba detrás de un caso en Carolina del Norte. Elías también estuvo involucrado en el expediente Steele, que fue el informe creado para difumir al candidato y luego presidente Don y vincularlo con el país de Vladimir Putin, el que ustedes ya conocen este caso. Amigos, vamos a cambiar de noticias y nos vamos un poco para economía. La compañía estadounidense MicroStrategy Inc. ha invertido en bitcoins más de 5 mil millones de dólares, dice Blumware. Esta decisión fue provocada por el flujo de dinero después del inicio de la crisis en Estados Unidos, cuando la empresa recortó sus gastos en publicidad y eliminó 400 empleados no adecuados para el trabajo desde casa. Como resultado, acumuló 550 millones de dólares sin saber dónde invertirlos. La única forma de obtener seguridad económica es invertir en activos escasos que no van a ser degradados por la expansión de la moneda. Ese es el entorno que nos llevó a decidir a que deberíamos considerar al bitcoin como una activa de reserva, explica el fundador de MicroStrategy, Michael Saylor. La operación fue exitosa desde julio. La cotización de la compañía se ha disparado en 600%. A su vez, la riqueza personal de Saylor alcanzó 3 mil millones de dólares, por lo tanto, se convirtió en uno de los poseedores de criptomonedas más ricos del mundo, sugiere el periódico Blumware, reconociendo que su patrimonio definitivo se desconoce. El pasado domingo, el bitcoin batió un nuevo récord, alcanzando un máximo de 61.683 dólares. Con este último aumento, la criptomoneda ha crecido un 111% desde el mínimo del año, que arrancó con 29.214 dólares registrado el 1 de enero. Bueno, señoras y señores, seguimos con más noticias. Y ahora vamos a hablar de uno de los colaboradores de El Express y Jared Kuzner, que rompe el silencio después de salir de la Casa Blanca en Estados Unidos. El ex asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kuzner, hizo sus primeros comentarios públicos desde que dejó la Casa Blanca a principios de este año, escribiendo un artículo, atención, y hablaba de la oportunidad de paz en el Medio Oriente. Mirando el artículo titulado La oportunidad atrae el Medio Oriente, y que fue publicado en The Wall Street Journal el domingo, Jared Kuzner dice que la administración actual se equivocaría al no aprovechar los éxitos de la administración anterior, la administración de su suegro, a decirlo así, en la región. Dice que eliminar el califato de Isis y lograr seis acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes, y Bahrein y Sudán, estamos hablando así porque toca por los algoritmos, Marruecos y Kosovo, además de unir el Consejo de Cooperación del Golf, ha cambiado este el paradigma, escribió Kuzner. Bueno, recordemos que Kuzner fue uno de los cuatro funcionarios de la administración que fueron nominados al Premio Nobel de la Paz en febrero por su papel en la negociación de cuatro acuerdos de normalización entre Israel y las naciones árabes. Kuzner, quien es el esposo de Imbanca, la hija del presidente, destacó la visita del estado de la administración de su suegro a Arabia Saudí en 2017 como un discurso en Riyadh durante ese viaje. DT unió al mundo árabe, contra lo que según él era un adversario común, el extremismo radical y el régimen iraní el mayor patrocinador de la ideología. Kuzner no ha hecho apariciones públicas ni ha expresado nada formal desde que salió de la Casa Blanca el 20 de enero. Imbanca ha presionado algunos portales de noticias antes de que la vieran entregando cajas de comida en un evento llamado Programa de Cajas de Comida Farmers to Families de la administración de DT. El expresidente hizo su primera aparición pública hace dos semanas cuando pronunció un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Florida. Jared Kuzner elogió notablemente el manejo que le han dado al país persa por parte de la administración azul, argumentando que la relación del presidente con el liderazgo de la nación era una ventaja que su suegro no tenía. Si bien muchos no estaban preocupados por la oferta inicial del equipo azul para trabajar con Europa y volver a unirse al acuerdo con el gobierno persa, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, lo vieron como una movida diplomática e inteligente, escribió Kuzner. Cuando Rouhani pidió una recompensa simplemente por iniciar negociaciones, el presidente azul hizo lo correcto. Kuzner también dirigió los esfuerzos de Don por la paz en el Medio Oriente y recomendó que la administración del azul haría bien en adoptar un enfoque paciente con el gobierno persa porque la nación se encuentra en una difícil situación financiera debido a las sanciones impuestas por el expresidente. Rouhani está fingiendo fuerza, pero su situación económica es terrible y no tiene la capacidad para sostener un conflicto o sobrevivir indefinidamente bajo las sanciones actuales, escribió Kuzner. Estados Unidos debería ser paciente e insistir en que cualquier acuerdo incluya inspecciones núcleos reales y el fin de la financiación de las milicias extranjeras por parte de Rouhani. La administración azul puede seguir avanzando, según Kuzner, en la hoja de ruta de la administración anterior, señalando que el mundo árabe ya está comenzando a prosperar ya que las naciones ya no están boicoteando a Israel, señaló Oman, Qatar y Mauritania que están a punto de unirse a los acuerdos de Abraham. Estas relaciones deben perseguirse de manera agresiva. Cada trato es un golpe para aquellos que prefieren el caos, escribió Kuzner. El ex asesor de la Casa Blanca subrayó que la relación más importante que ha mejorado es la existente entre Israel y Arabia Saudí. Las relaciones podrían normalizarse si la administración azul lidera, escribió Kuzner. La mesa está puesta, escribió para concluir Kuzner. Si es inteligente la administración del demo, aprovechará esta oportunidad histórica para desatar el potencial de Oriente Medio, manteniendo a Estados Unidos a salvo y ayudar a la región a pasar la página en una generación de conflicto e inestabilidad. Es hora de comenzar un nuevo capítulo y asociación de prosperidad y paz, dice Jared Kuzner. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene razón en lo que dice Jared Kuzner en esta publicación que hizo a través del diario Wall Street Journal? Me dejan sus comentarios, por favor, en la cajita de respuestas del video. Mucha atención porque el dragón rojo calificó a Estados Unidos de imperio de el estonaje tras designar a varias compañías tecnológicas como una advertencia para la seguridad nacional. La Comisión Federal de Estados Unidos incluyó a cinco compañías de su país, Huawei, ZTE, Inter, Hackvision y Download Technology en la lista de entidades que representan una advertencia para las redes nacionales. El ministro de Relaciones Exteriores de El Dragón Rojo dijo que Pekín ha reaccionado a la decisión de Washington de designar a cinco compañías del país asiático como una advertencia a la seguridad nacional. La Cancillería del país asiático tacha como hipócrita la decisión norteamericana y apunta que ese país es el que exigía incluso a sus propios aliados. Estados Unidos ha generalizado el concepto de seguridad nacional que ha abusado del poder nacional y ha reprimido sin miramiento a las empresas tecnológicas del país de Xi Jinping, ha afirmado el portavoz de ministerios exteriores Shaolin Han en una rueda de prensa este lunes. El vocero acusó a Washington de contradecir sus prácticas de los fundamentos de economía del mercado que el propio Estados Unidos ha promovido. La actitud hacia las empresas asiáticas según el portavoz es infundada e hipócrita. Shaolin Han acentuó que no es su país con el que deben de tener cuidado otras naciones sino Norteamérica, sino Occidente, que ha utilizado sus ventajas y ha instalado puertas traseras para realizar escuchas ilegales a otros países, incluidos los propios aliados. La presidenta en funciones de la FFC, Jessica Rosenworcel, declaró al respecto Esta lista proporciona instrucciones significativas para asegurar que a medida que se vayan construyendo redes de próxima generación a lo largo del país, no se repitan errores del pasado ni se utilicen equipos o servicios que adviertan a la seguridad nacional de Estados Unidos o a sus ciudadanos. ¿Qué opinan ustedes de este reporte de RT? Señoras y señores, llegamos a la parte final de este video. Les agradezco su tiempo, su audiencia y su apoyo para con nuestro canal que es muy importante para nosotros poder continuar trabajando, obteniendo frutos de este trabajo Igualmente, pues es un aliciente para nosotros continuar diariamente y llevarles a ustedes las informaciones más importantes para ustedes a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Recuerden el like, active su suscripción, déjenos su comentario en la cajita de respuestas por favor y nos escuchamos en el próximo video. En los próximos días daremos a conocer más comentarios de nuestros seguidores para el canal. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Las mejores noticias aquí en tu canal. Noticias de Última Hora. 24 horas de información.